Cuando clamo a Dios, el cielo se abre en dos, y la bendición se derrama nueva cada día. Por eso no existe en mí cobaldía, ni temor alguno, porque como mi Dios te repite yo el Open Ground, demuestra de Lutec que no existe ninguno. Ahora salió el bloque y se salió del bote, en mi me guarda y mi guía para que el tipo no rebote. La llegada del cielo, la fuerza en choque, va sometente a este mensaje y la voz irá flote, y así te evites el azote y en el cielo con credote, sentido común, no sabiduría y brote. Recuerda a ti hijo mío, aquí vienen coriote, que la gota siempre es duro y te suenan a fuegote. Don't get confused, que no es lo mismo, y sobre todas las cosas, no se escribe igual. Don't get confused, que no es lo mismo, y sobre todas las cosas, no se escribe igual. Y es más explosivo que la nitroglicería, que me llena de energía como la carina, pero con la diferencia que tu tido no termina, estoy caldeado, mis pesares elimina, y aquellos que maldicen, esos mismos exterminan. No somos de tan, es mi sustento, Dios me dice sin control y me quiere ver contento, así que ponte atento, esto es más que talento, estoy andando a vuestra los dientes, mi enemigo enfrento. En el curso de la vida, su espíritu me guía, al momento y en la prueba siempre muestra vida. Soy guerrero de la luz, Dios me da el aliento, y siento un frente frío con mi grito de caliento. Nada más me hace falta cuando lleno a Dios, y el que me sustente que me llena a Dios, y el que me levanta cuando caigo yo, es mi Dios. Nada más me hace falta cuando lleno a Dios, y el que me sustente que me llena a Dios, y el que me levanta cuando caigo yo, es mi Dios. Nada más me hace falta cuando lleno a Dios, y el que me sustente que me llena a Dios, y el que me levanta cuando caigo yo, es mi Dios. Nada más me hace falta cuando lleno a Dios, y el que me sustente que me llena a Dios, y el que me levanta cuando caigo yo, es mi Dios. Dios ha estado ahí desde el principio, y estará ahí hasta el final. En estos diez años no me ha abandonado, por eso, te dicen yo el Offerground y LUTEC, No te confundas.